¡Ahí estás, Barbagrís! ¿Por qué me llamas, Thor? Para retarte a un duelo de escarnios. De acuerdo, acepto tu desafío. Que tu humillación te sirva de lección. Habla, pues, que yo pueda oír la fuerza de tu convicción. El padre de los dioses es una momia polvorienta. Yo soy el señor del trueno, el dios de la tormenta. Ven y cruza las aguas si tienes agallas. Como cruce te aplasto. Más te conviene que me quede aquí. ¡Ah! Tan débil como pensaba. Mato gigantes y monstruos. Mi arrojo es imperecedero. Todos me adoran. Desde el siervo hasta el guerrero. Avergüenzas a Asgard, viejo senil. Te humillas tú solo, cretino febril. Has tenido suerte. Deja ya de darte tantos aires de grandeza. A golpes de martillo te lo meteré en la cabeza. Eres un zoo tecanoso que está a punto de finar. ¡Mis visiones predicen que te voy a fulminar! ¡Ah! Mejor de lo que pensaba. ¡Descríbeme el fracaso, Thor! ¡No conozco su sabor! Este contratiempo me servirá para hacerme mejor y más fuerte. Y volveré para aplastarte con mi ingenio. ¡No! ¡Gracias! ¡No conozco su ger Schnabel! ¡No conozco su Fir agility. ¡No! 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 ¡Plate era do препультante! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.